Oh yeah, no, 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 yeah, yeah Mientras que salía el sol, tú y yo seamos cositas más en el malecón Lo que ahora necesito, pero ahora tú no estás aquí Sin ti yo no soy feliz, y sé que tampoco tú lo eres sin mí Yo necesito de ti, tú necesitas de mí Me pones mal de la cabeza cuando me besas, baby, baby, baby Yo necesito de ti, tú necesitas de mí Oh yeah, me pones mal de la cabeza cuando me besas, baby, baby, baby Yo necesito de ti, tú necesito de ti, tú necesitas 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 de ti Oh yeah, me pones mal de la cabeza cuando me besas, baby, baby, baby Yo necesito de ti, tú necesitas de ti, tú necesitas de mí Oh yeah, me pones mal de la cabeza cuando me besas, baby, 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 baby Mientras que salía el sol, tú y yo seamos cositas más en el malecón Lo que ahora necesito, pero ahora tú no estás aquí Sin ti yo no soy feliz, y sé que tampoco te vienes sin mí Yeah, yeah, yeah W. This is W. Vega El prospecto del Enero Starboy El prospecto del Enero Venezuela Macron Studio ¡Gracias por ver el video!